Chiqui Rivera estrena Porque Soy Abeja Reina y dedica emotivo mensaje a su mamá. Alerta, 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 alerta chismes. Chismes, noticias, entre abiertos, a su mamá, alerta chismica, alerta chismica. La cantante de Regional Mexicana, Jenny Marin Rivera, mejor conocida como Chiqui Rivera, lanzó este 20 de enero su nuevo tema, Porque Soy Abeja Reina. Canción que, a poco tiempo de salir, ya está causando furor en todas las plataformas musicales. El tema fue escrito por ella y hace referencia a la situación familiar que ha tenido que enfrentar la cantante luego de la muerte de su madre, Jenny Rivera. Pues ella se encargó de sus hermanos, pues se escuchan frases como También hace mención a su madre a la icónica Jenny Rivera con En este tema, la hija de la Gran Señora manda un fuerte mensaje de empoderamiento, fuerza y carácter femenino, pues advierte que ya no se queda con los brazos cruzados, ante cualquier provocación hacia ella. Sin duda, su nuevo sencillo está haciendo todo un éxito, pues a horas de su estreno, ya rebasa las 25 mil reproducciones en YouTube, y supera los 300 comentarios de apoyo, de los cuales destacan los siguientes. Definitivamente, esa canción nos identifica a muchas mujeres, que la peor envidia la vivimos en nuestra sangre y traemos los ovarios bien puestos. Esta canción me reafirmó, que vamos por buen camino y volando con la corona por la familia. Eso, pese a quien le pese, Chiquis viene con todo. ¡Banda! ¿Qué tal les pareció este chismecito hecho nota? Vaya que a la Chiquis Rivera se le está acomodando todas, pero todas las cosas. Mi más buena vibra y todos los éxitos, Chiquis, a darle. Bueno, yo me despido, soy Javier Rodríguez, el Wakanda, y estás escuchando. La mejor FM 95.5, súbale. Aquí no más. La mejor FM.